¿Qué fue? Los de la compañía de teléfono que siempre me ofrecen un plan y otro plan, me tienen harta. Amor, me he provocado un jugo de esos que venden en el marquete, el grifo. ¿Quieres? ¿Te lo traen? No, pero mejor voy yo. No me demoro. ¿Segura? Sí, me va a hacer bien caminar. Sigue viendo tu película. Estoy un poquito morrida. Disfrutela. Me llamo el teléfono. Felizmente Matías estaba pegado a una película y por eso pude salir. Ya no me interesan tus problemas, no he venido a escucharlos. No es que no sé cómo hubiese hecho si no. Ustedes no pueden pretender que yo salga de mi casa apenas ustedes me llamen. Es peligroso. Bueno, que no sea peligroso es parte de tu misión. Tú te presentas a la hora que te digamos y dónde te digamos. Es absurdo eso. No, escúchame bien. Cállate. Tú nos perteneces. Tú haces lo que te ordenamos. ¿Está claro? Toma. ¿Qué es eso? Es un micrófono inalámbrico. Mira. Se prende acá. Lo vas a poner donde conversan generalmente venero y pienso. esconderla en una mesa o una lámpara o un adorno. No, no. No puedo hacer eso. Me van a descubrir. Por favor. No me pierdas eso, ¿no? Sí, lo vas a hacer, lo vas a hacer. Y lo vas a hacer con mucho cuidado. ¿Entendiste? No. ¿Lo vas a hacer? Tendiste. Tendiste. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.